de las ciudades, los baches. Los baches, por encima de la delincuencia, por encima de los robos, por encima de la falta de agua, por encima de lo que quieran, para la gente el principal problema en su ciudad es el bache. Y bueno, parece que todo este asunto de los baches es una misión imposible. Prácticamente no hay calle sin bache. Por eso urgen cambios. Y ahora sí, más que nunca, si seguimos haciendo lo mismo, vamos a tener los mismos resultados. Por eso, cambios. Transitar por el área metropolitana se ha convertido en un dolor de cabeza para los automovilistas en medio de calles repletas de baches que parecen campos minados. Con el temporal de lluvias, esta problemática se ha agudizado y da paso a la aparición de más trampas y obstáculos para los miles de coches que diariamente recorren las calles de la ciudad. Se pueden encontrar prácticamente en toda la metrópoli, aunque hay puntos con mayor presencia como la avenida Adolf Víjor Junior en Tlajumulco, uno de los municipios que además concentra mayor número de reportes y denuncias y que alberga otro lugar problemático, el circuito metropolitano sur. También la avenida López Mateos, que incluso ha sido bautizada como Baches Mateos, es otro de los puntos con más presencia, al igual que avenidas muy transitadas como Lázaro Cárdenas, 8 de Julio, Federalismo y Gobernador Curiel en Guadalajara, la zona centro de Zapopan y el camino a Colotrán y la carretera a Chapala en Traquepaque. Los baches, al igual que los socavones y alcantarillas abiertas, son de las mayores pesadillas de los automovilistas por los múltiples daños que puede ocasionar en los vehículos y llantas, y en algunos casos hasta accidentes y volcaduras. Aunque la lluvia es un factor que incrementa la aparición de baches, de acuerdo con especialistas, se debe en gran parte a la falta de presupuesto y mantenimiento, así como la mala calidad de los asfaltos para escatimar costos en su instalación. Lamentablemente, quienes siempre pagan las consecuencias somos los ciudadanos. Para Cambios, Dalia Rojas. Nuestros invitados saben y viven lo que dicen y hacen. Pedro, ¿cuál es tu especialidad? Buenos días, yo soy ingeniero civil, enfocado en el maestría y doctorado en gestión de infraestructura del transporte de territorio y lo he enfocado en investigación en pavimentos. Pavimentos, esa es tu especialidad, con doctorado y toda la cosa. Así es. ¿Es una misión imposible? ¿Algún día vivir sin baches? No, yo creo que no. Sí es complicado. Obviamente, la ciudad es grande, las violencias son bastantes, los metros cuadrados de pavimentos son bastantes y creemos que se ha estado atacando desde muchos puntos de vista esto. Obviamente, va a durar todavía durante mucho tiempo el estar atacando los baches, pero creemos que podemos llegar a tener una ciudad sin baches. O sea, si hay solución, técnicamente hay una solución. Técnicamente hay solución. Pero, ¿ha de costar un trillón de pesos? No, yo creo que es más bien hacer la solución correcta. Es más bien saber qué hacer con el mantenimiento correcto. Bueno, los ganadores de la rifa del tigre, pues están aquí. Mi querido Ángel, ¿de dónde vienes tú? ¿Qué tal? Muy buenos días. Mi nombre es Ángel Godínez y vengo de la dirección de pavimentos de Guadalajara. Bueno, pues ahora sí que te sacaste la rifa del tigre, ¿no? Sí, pero bueno, aquí estamos listos para atender las necesidades de la ciudadanía. Bueno, de una vez aprovechamos para que poner nuestro teléfono 33 22 58 06 06, pues para que nos reporten cuál es la situación de sus baches y cuál es la situación. ¿Desde cuándo es bache? ¿Desde cuándo es socavón? ¿O cómo lo miden ustedes? Bueno, el bache y el socavón son dos patologías que se presentan en el pavimento, diferenciados principalmente porque el socavón se produce a través del flujo de agua a través del suelo. Esta se lleva partículas finas, posteriormente con el tránsito de los vehículos, hay vibraciones, se reacomodan esas partículas y las socavones más pequeñas se forman en una más grande. Entonces, la estructura del pavimento superficial cae y se hace este gran socavón. El bache solamente contempla el daño en la carpeta más superficial de la estructura. Bueno, y de parte de... Alejandro, ¿tú vienes de...? De Zapopan, el coordinador de servicios municipales de Zapopan, pero me tocó este... Bueno, de mí depende el área de pavimentos y del 2015 al 2021 fui el director de pavimentos de Zapopan. Bueno, a ver, explícanos. Para nosotros, los usuarios, es decir, bueno, ¿qué no pueden con los baches? Bueno, te voy a explicar el caso concreto de Zapopan. En el 2015 que entramos, si era una problemática muy grande, entonces, como decía el doctor, pues tienes que ir paso a paso para poderle dar una estructura. Nos ha dado la confianza de un proyecto de continuidad, de establecer ciertas metodologías para llegar a cabo, o nosotros estamos procurando tener vialidades al 100 en Zapopan. ¿Qué me refiero? ¿Qué hicimos primero en el 2015? Pues identificar las calles, ¿no? O sea, qué tipo de asfalto había, si había asfalto, había concreto, qué tipo de pavimento era, cuántos metros cuadrados y cuál era el daño. En ese entonces teníamos aproximadamente 11 millones de metros cuadrados de pavimento, el cual el 65% estaba en buen estado relativamente, 3% regular, 27% malo y 10% colapsado. Lo colapsado es que, como tú bien lo mencionas, con el tema de los socavones, las líneas de drenaje y agua potable estaban colapsadas, eso provocaba socavones y ocupaba una reparación mayor, no solamente una reparación superficial. Entonces, primero, el trabajo de bacheo es un trabajo rutinario o emergente en época de lluvias, que así lo hemos estado llevando durante estos años, pero teníamos que darle otra imagen, otra ruta a la solución en las vialidades. Entonces, le propusimos al entonces alcalde Pablo Lemus comprar un tren de mantenimiento para vialidades. ¿A qué me refiero esto? Llegábamos y había vialidades que llegas, dos cosas, están los baches y otra, ya estaban bachadas, estaban bien, pero pasas y vas brincando, ¿no? O sea, peor que a veces que estuviera el mismo bache, ¿no? Entonces, compramos una máquina denominada perfiladora, que llega y quita cinco centímetros aproximadamente de pavimento en mal estado y luego limpiamos toda la zona, ponemos una emulsión, que es el famoso chapopote que la gente conoce, que sirve como un pegamento para poner una mezcla nueva y colocamos una nueva carpeta. Entonces, hacíamos como un bache completo, tapábamos de toda la vialidad, ¿no? Nosotros lo dividimos en secciones de mil metros cuadrados, o sea, simulando que las calles tuvieran 100 metros de longitud y 10 metros de ancho. Ese es nuestro estándar de trabajo diario. Un poco más grande que una cancha de fútbol. Así es, un poquito más, pero de esa manera habilitábamos. Había baches, pero los tapábamos de una manera ya correcta, ¿no? Con un mantenimiento adecuado. Y si estaba con muchas perturbaciones la vialidad, pues le dábamos una adecuada vista, ¿no? ¿Qué le pusimos de plus a este proyecto? Aparte, le pusimos una mezcla especial, una mezcla denominada tipo SMA, es este, por sus siglas de Stone Masking Asphalt. Es una fórmula diseñada en Alemania, por ahí de los 70's, pero es la que se emplea normalmente en carreteras, pistas de autódromo y pistas de aterrizaje de avión. ¿Qué pasa con esta mezcla con la ponemos? Fue un poquito polémica con los diferentes vendedores de mezclas, porque decían, ¿por qué poner una mezcla no tradicional que se pone en las ciudades? Pues es que ocupamos una solución no tradicional, ¿no? Por toda la problemática que hay. Esta mezcla nos cuesta aproximadamente un 35-40% más cara que una mezcla densa. Pero para darte un ejemplo, con lo que tú haces de una mezcla normal de 8 centímetros, la resistencia que debe tener, la logramos con 5 centímetros. Es una mezcla que nos da buena resistencia, buena impermeabilidad para que no penetre el agua, porque en la época de lluvia es lo que provocan normalmente los baches. Y aparte nos da una rugosidad. Una mezcla que tú ves en el piso lisa, es una mezcla en mal estado. Es una mezcla donde los carros no van a poder frenar, no van a ir a poder adecuadamente. Entonces, tú vas a ver en este tipo de mezcla que estamos poniendo, los granos superficialmente y posteriormente está completamente sellado, ¿no? Por su tipo de estructura que tiene. Incluso cuando tú vas por una de estas vialidades, el ruido se mitiga, hay poco ruido, a comparación de una vialidad de concreto. Hemos venido trabajando con este proyecto desde el 2016. La verdad, ahorita llevamos ya más de 800 mil metros cuadrados solucionados con este método. No solamente nos ha ido bien con este método, sino que ahora con la administración del licenciado, del presidente Juan José Frangé, en el 2021 se adquirió un nuevo equipo. Entonces, traemos dos frentes completos para darle solución a un mantenimiento adecuado a las vialidades. Claro, era un mundo de vialidades, el mal estado, el trabajo de bacheo no lo hemos dejado, pero el trabajo que hemos hecho año con año nos ha ayudado. Por ejemplo, te podría decir que desde el 2016 a la fecha tenemos 43 mil 600 reportes llegados a las plataformas, de los cuales ahorita solamente tenemos abiertos 309 reportes. ¿Qué quiere decir esto? Es un trabajo de continuidad que hemos venido atacando. Es el primer año que el temporal de lluvia lo iniciamos con cero reportes en las plataformas. ¿A qué me refiero? Tenemos una línea de teléfono donde el ciudadano puede reportarlas y la línea WhatsApp, que ahorita doy los números por si la gente tiene algún reporte que darnos. Y en esas plataformas teníamos cero reportes al inicio del temporal de lluvias. No quiere decir que no hubiera ningún bache, claro que hay baches, pero la metodología que hemos estado empleando en la administración de Zapopan junto con esas plataformas y la creación de una coordinación que se llama Cercanía Ciudadana, donde hay agentes en todas las vialidades, en todas las calles, viendo las diferentes anomalías de servicios públicos, nos ha ayudado a identificar todas estas anomalías y poderlas atacar. Nos ha ayudado a identificar y ser más eficientes en un programa de bacheo, donde a veces íbamos, tapamos un bache en una colonia, movíamos la cuadrilla a otra colonia y bueno, se perdía una jornada completa. Hoy en día ya tenemos una estrategia completa de cómo ir atacando a las colonias y principalmente, nuestro primer objetivo es vialidades principales, donde pasa un gran número de vehículos, que te podría decir que en menos de 48 horas están tapados los baches en una vialidad principal. En las vialidades secundarias nos tardamos un poco más, pero yo creo que el próximo año va a ser muy notorio cómo vamos a aumentar el presupuesto en el programa de mantenimiento que te digo que hacemos con estas máquinas y va a bajar el programa de bacheo rutinario. ¿Por qué? Porque hemos ido avanzando constantemente, año con año. Bueno, eso es en cuanto a lo que se refiere con los números. Ya vimos que están gente de Guadalajara, gente de Zapopan, sobre todo en el área metropolitana de Guadalajara, que, pues insistimos, es una de las quejas principales, pues a nivel nacional. O sea, la gente está desesperada porque hay baches. Entonces, entre baches, socavones, hoyos, pozos o como los quieran llamar, urgen cambios. ¡Gracias! ¡Gracias! Bueno, aquí tengo un listado de las colonias con, por lo menos reportadas con más baches en Guadalajara. Según este listado, estamos hablando de Agua Blanca, Arenal Estapatío, Salamo Industrial, Alcalde Barranquitas, Americana Independencia, Atemajac del Valle, Atlas, Belisario Domínguez, Blanco y Cuellar, Centro de Guadalajara, Constitución del Fresno, Jalisco, Manuel Ávila Camacho, Medrano, Moderna, Miravalle, Oblatos, Providencia. Pues son, estas son las colonias que están reportadas con más baches, hundimientos, socavones o como los quieran llamar. Bueno, a ver, en Guadalajara y en comparado, digamos, con otros municipios, ¿cuál es la problemática diferente? O sea, ¿por qué Guadalajara es diferente a Zapopan o Tlaquepaque y otros municipios? Ok, bien, la ciudad de Guadalajara tiene aproximadamente 24 millones y medio de metros cuadrados. Es una ciudad totalmente urbanizada, ya no hay caminos de terracerías, absolutamente todo se encuentra estructurado para pavimentos de los diferentes tipos. Puede ser concreto hidráulico, concreto asfáltico, adoquines o algunas zonas muy pocas, pero de empedrado. De ese 24 millones y medio, al iniciar la administración del alcalde Pablo Lemus en este 2021, nos encontramos al recibir la dirección que existía un levantamiento, en el cual de esos 24 millones y medio teníamos aproximadamente 500 mil metros cuadrados en estado crítico. Ese problema surge a raíz de que muchas de las líneas de drenaje de agua potable que se encuentran en malas condiciones en la ciudad, pues presentaban diferentes fugas, diferentes alteraciones que dañaban la estructura del pavimento y por lo tanto la carpeta de rodadura, que es por donde transitamos todos y cada uno de los ciudadanos. Entonces nos dimos a la tarea también nosotros de adquirir por medio de compra un tren de pavimentación igual al que mencionaba el maestro Alejandro Vázquez de Zapopan. Nosotros también tenemos la perfiladora, la extendedora, los rodillos compactadores y todo lo necesario para conformar un tren de pavimentación. Y también hemos estado trabajando no solamente con un programa similar al de Zapopan, sino que también hemos trabajado por medio de un bacho emergente. En este bacho emergente, a partir del 1 de octubre del año 2021 a la fecha, hemos rehabilitado en total casi 850 mil metros cuadrados que se encontraban en malas condiciones. El día de hoy hemos recibido en la dependencia un total de 10 mil 378 respuestas, de los cuales hemos atendido prácticamente el 95% de estos. Para nosotros también es importante que la ciudadanía nos apoye en realizar los reportes por medio de las plataformas oficiales o por medio de aquí de su noticiero, para nosotros tener la oportunidad de programar dichos puntos y poder atenderlos a la brevedad. Bueno, a ver, según lo que nos está explicando tanto Guadalajara como Zapopan, ¿ellos están haciendo bien o tú cómo lo ves? Tú que eres el especialista. Yo creo que están intentando, como tú le dijiste cambios, y eso es importante, el tener vialidades, en algunos casos como Guadalajara, vialidades ya viejas, muchas de ellas, donde a lo mejor también lo importante es la continuidad, porque obviamente lo que hizo un municipio, una administración, ya no lo continuó la otra y no supo la nueva administración que hizo la anterior y sigue atacando a las demás calles, y las calles que no se atacaron en la anterior administración siguen sin atacarse y se va a generar un problema complicado. En el caso de Zapopan ya ha habido una continuidad ya de casi nueve años o más o menos siete, ocho años, y creo que a lo que yo percibo ha mejorado muchísimo las vialidades de Zapopan. En el caso de Guadalajara ya también se tiene un proceso de cambio con este tren de pavimentación. Sí es complicado, sobre todo en el tema de los constructores, moverles la idea de que se tienen que hacer cosas diferentes, así como se movió la idea para los administradores, que en este caso son las dependencias de Zapopan y Guadalajara, también para los constructores es diferente. Oye, ya no se va a fabricar una mezcla convencional, sino que tienes que fabricar una mezcla con un diseño que se hace desde hace muchos años en Alemania, pero que aquí en México no tiene muchos años. Y eso para el constructor también es complicado, ¿no? Y es que también les quitas el negocio, ¿no? Porque yo digo, el negocio es tapar baches para después volver a tapar ese mismo bache, ¿no? Así es, sí. Me tocó visitar por todo el país durante mucho tiempo y me tocaban muchos estados, Zacatecas, digo, no voy a decir qué constructores, pero me decían, es que nosotros vivimos de que sigan hechichando los baches, ¿no? Es algo que pareciera que como ingenieros no deberíamos de cumplir, digo, deberíamos de prohibir eso, porque obviamente cuando nos titulamos, juramos todo con honor y todo con portarse bien, y no se está haciendo, ¿no? Pero yo creo que sí se ocupa un cambio, y lo comentaste bien al principio, yo creo que el cambio se tiene que dar de las administraciones primero para que se solicite un cambio diferente de los constructores, y esto va poco a poco, ¿no? Son muchos metros cuadrados los presupuestos, a veces quisiéramos hacer mucho a nivel federal, un ejemplo a nivel federal, pues los presupuestos van a la baja, ¿no? Se está invirtiendo en otras obras que no es que no sean malas, dice el subsecretario de Comunicaciones y Transportes, obras son obras, ¿no? El Tren May y el tema del tren transinoceánico, son obras, ¿no? Al final de cuentas, pero creo que nuestras carreteras las estamos dejando un poquito. Digo, yo usted sé que el tema es el tema de baches en ciudad, pero también es... No, no, pero incluye también todo. Incluye todo. Realidades, ¿no? Exactamente. Bueno, yo me acuerdo que López Obrador en una mañanera iba a conocer lo que dije hace rato del Inegi, y prometió un cambio radical en los baches, cosa que no ha pasado, ¿no? Así de sencillo. No va a pasar porque el presupuesto de conservación va cada vez a la baja, ¿no? Teníamos, digo, por ejemplo, me sé más sobre los números porque me toca dar clase en la universidad y les pongo los números. La idea que tenía en el 2018 la Secretaría de Ingeniería y Comunicaciones y Transportes a lo que tiene hoy en día, y los presupuestos van a la baja, eran 18 mil millones de pesos en el 2018, y hoy tenemos para conservación 9 mil. La mitad. La mitad, el crecimiento... La mitad, y además ha crecido. Ha crecido. Menos presupuesto y más crecimiento. ¿Y más deterioros? No, pues esa es la fórmula perfecta para el más de nada. Y más inflación de las cosas, ¿no? Sí. Entonces, este... Y además suma de la pandemia, las guerras y todo lo que quieras. Entonces, pero si lo atacamos en el tema de ciudad, también sucede lo mismo, ¿no? Ojalá hubiera presupuestos para atacar todo lo que está en mal estado, pero creo que el cambio ahí va, ¿no? Yo esperaría, nosotros como parte del colegio, como parte de la Universidad de Guadalajara, aportamos a tratar de apoyarnos y que se apoyen las administraciones con nosotros para poder hacer ese cambio. Bueno, les recuerdo que estamos con esta comunicación abierta a través del WhatsApp 33 22 58 06 06. Aprovechen que aquí están la gente de Guadalajara y de Zapopan para justamente reportar todo lo que tenga que ver con este asunto. Bueno, ¿qué tan cierto? Y además, en el buen sentido de término, a mí me consta. Y me consta con la administración de Ramiro Hernández. Lo voy a decir porque me consta porque yo lo viví. De que una persona que se dedicaba al tema justamente de las cuadrillas de tapar baches, me decía, siempre criticando este tema, me decía, la culpa no es nuestra. La culpa es del ayuntamiento porque además hay que mocharnos con ellos. ¿Hay moche o no hay moche? A ver, ustedes díganme. Con los consultores, constructores, ingenieros o lo que sea. Yo te contesto esa pregunta. En Zapopan no. Es el primer municipio, bueno, siempre están de los primeros en transparencia. La gente la puede consultar en las diferentes plataformas. Puede ver también los precios que dan los diferentes vendedores de mezcla que utilizamos nosotros al mercado y con qué costo lo compra el municipio. Aparte de ello, tienen mucha razón. Mucha gente siempre abusó de esta mezcla asfáltica. Era como un abuso de todos los constructores o administraciones durante añales. ¿Cómo es ese abuso? La mezcla es muy bondadosa. Tú ves carpetas asfálticas de 2 centímetros. No las puedes comparar con una losa de concreto de 17 centímetros. O sea, era obvio que iba a fallar. Entonces, no hacían los espesores adecuados. Cuando van a bachar, no llevaba a lo mejor las características adecuadas con las cuales se iba a comprar la mezcla. Nosotros, desde que entramos en el 2015, instalamos una área de control de calidad. Nosotros tenemos montado en las diferentes empresas que nos venden mezcla laboratorios para ver que la mezcla salga de buena calidad. Cuando llegan a los tiros donde la vamos a colocar, si esta no está en buena calidad, lo regresamos. Al inicio había mucha incertidumbre ahí con los que nos vendían mezcla. Hubo gente que empezó a dejar de participar en las licitaciones porque sí fuimos muy estrictos. Había quien hacía esos controles de calidad al inicio de cada licitación, pero no durante todo el proceso. Nosotros invertimos una gran cantidad de presupuesto para ese control de calidad y que las mezclas sean adecuadas. Te voy a dar un referente. Una mezcla tradicional ahorita, el municipio, no sé, la adquieren 1.600 pesos, una SMA 2.700. Pero un camión que va cargado a depositarnos para habilitar una habilidad lleva aproximadamente 20 toneladas. Entonces estamos hablando que llevan recursos de entre 34 mil a 50 mil pesos. El hecho de que nosotros le regresemos un camión es una gran pérdida para la empresa. ¿Cómo más o menos cuánto? A ver, repito. De unos 34 mil pesos a 54 mil pesos, dependiendo del tipo de mezcla. Esa se elabora al día. Es un mezcla en caliente, por eso es en caliente. Si ellos no la aplican, se echa a perder. Entonces entendieron que si no hacían las cosas adecuadas, le íbamos a regresar a ese camión y ahí iban a perder su recurso, ¿no? Porque no se les iba a pagar. Entonces han entendido los proveedores que atienden a Zapopan que su mezcla debe ir de buena calidad. Eso nos permite que los baches que tapemos, si estén bien tapados, pero sobre todo este proyecto que tenemos de mantenimiento superficial con la mezcla SMA, que es como la estrella de nuestra coordinación o del municipio en tema de mantenimiento, debe estar en perfectas condiciones. Es una mezcla no convencional que sí ocupa una elaboración más detallada y el hecho de que no llegue al sitio les repercute a ellos inmediatamente. Entonces sí nos dimos a la tarea de llevar un control de calidad día a día muy preciso. Entonces los trabajos que se hacen en Zapopan llevan perfectamente sus... Vamos, si el proveedor no hizo bien, se retira, ellos tendrán que irlo a retirar, aparte de levantarle el acta pertinente para que se le retire el contrato. Entonces nos enfocamos mucho en eso y hemos visto resultados porque, como bien decías, se va a echar una calle y a veces volvías a la semana. Entonces eso no es un trabajo bien hecho. Entonces hemos procurado en que ese trabajo se lleve detalladamente. Bueno, estamos hablando de los baches. Más allá de los números, más allá de las cifras o más allá de las mezclas, lo importante es que podamos circular. Porque no solamente es el tema de la molestia, sino la descomposición, que se ve feo, lo que quieran y manden. Estamos haciendo cambios, sí, pero urgen más. Bueno, este dato es muy interesante porque se señala que puede haber indemnizaciones. Aquí este dato habla de 80 mil pesos en indemnizaciones a 17 personas que recibieron esto justamente porque se quejaron del bache y porque se les dio dinero. ¿Esto es cierto? O sea, en Zapopan existe la posibilidad de que si caigo en un bache los puedo demandar o algo así. Así es, en cualquier municipio está en la ley. Si hay alguna deficiencia en su patrimonio por causa de alguna deficiencia en la habilidad, ellos pueden hacer el reporte en el jurídico del ayuntamiento. Y bueno, se les va a indemnizar comprobando que tuvo la afectación por ese bache que no fue atendido por el municipio. Bueno, uno de los temas, bueno, aparte, digo, además de todo esto, quisiera yo hacer un apunte. Primero que nada agradezco que estén aquí, tanto de Guadalajara como de Zapopan, porque de alguna manera ya habíamos comentado acerca de este tema cuando hicimos el programa especial del CIAPA. Nada más que, pues en ese programa, los del CIAPA se rajaron como acostumbran y no quisieron venir. Así que qué bueno que están aquí de Guadalajara y de Zapopan. Pero cuando nosotros reportamos los baches, la respuesta es, la culpa es de alguien, pero, o sea, o es de la Comisión Federal de Electricidad, o de las Cableras, o del CIAPA. Ahora, ¿hasta dónde llega la responsabilidad del municipio, hablando justamente de las indemnizaciones? También en Guadalajara se hacen estas indemnizaciones. Y también estas indemnizaciones corren a cargo de la Ley de Responsabilidad Patrimonial. Y como lo mencionaba el maestro Alejandro, pues pueden acudir a la sindicatura del municipio en cuestión. Y ahí les darán el medio para poder hacer este reclamo por indemnización, producido por algún daño de alguna de las deficiencias en la estructura del pavimento mediante el proceso conciliatorio adecuado. Bueno, retomando la pregunta anterior que mencionaban referente a la mala práctica que se mencionó de los moches, pues bueno, actualmente en Guadalajara no se realiza esa práctica. Es una práctica que no está realizándose actualmente. Somos uno de los municipios también con los primeros lugares en transparencia. Pueden ustedes consultar cualquiera de las licitaciones públicas mediante los diferentes portales de gobierno. Y bueno, ahí pueden encontrar desde el proceso de cómo se licita, qué se está licitando, cuál va a ser el objetivo de esa licitación y en qué se va a ampliar el recurso que es público. Y ustedes todos tienen acceso a esta información. Bueno, deseo yo que los municipios como que no se hacen responsables porque le echan la culpa siempre a alguien más. En realidad, ¿cómo le hacen justamente para eso? Porque hay responsabilidad de otras instancias que no son del ayuntamiento propiamente, ¿no? Ok, en referencia a esto, por ejemplo, si ustedes caen en una alcantarilla que no tiene tapa, que está rota o alguna deficiencia en torno a la estructura hidráulica, sanitaria o pluvial, es correspondiente al CIAPA. Si es algún registro de cableado de CFE o de alguna de las diferentes cableras o empresas de telecomunicaciones, correría a partir de ellos esa infraestructura que tienen instalada en la ciudad. Si ustedes caen en algún bache o alguna deformación en la vialidad que es parte única y exclusivamente de cualquiera de los municipios, pues pueden hacer esta reclamación. Sí, pero luego a veces, esta avenida es federal, esta es municipal, esta es estatal, o sea, ¿cómo le hacemos para entender eso? Pues, actualmente, el día de hoy, la misma ley de servidores públicos nos obliga a nosotros a responderle a la persona si no está en la instancia adecuada, si, por ejemplo, en dado caso que cayera en un tramo federal o en un tramo de jurisdicción estatal, pues entonces nosotros tendremos la obligación de derivarlo al área correspondiente para que se le dé atención. No es necesario que ustedes, como ciudadanos, estén buscando, nosotros como servidores públicos estamos obligados a canalizarlos al área correspondiente. Bueno, como especialista, te preguntaba al principio, Pedro, que esto parecía una misión imposible. ¿Es un asunto de qué? ¿De voluntad, de presupuesto, de ponerse las pilas, de echarle ganas? ¿De qué depende? Yo creo que una combinación de varias cosas de las que mencionaste, ¿no? Uno, de calidad. Yo creo que primero el cambio de que obviamente los baches existen y tal vez sigan existiendo. La intención es que existan cada vez menos y que realmente afecten menos al usuario, que dañen menos su vehículo, que la persona no se sienta tan molesta con haber transitado de un lado a otro y que haya no nomás bache, sino otro tipo de deterioro que le molesten, incluso hasta ir tomando su café, ¿no? Yo lo he vivido, ¿no? Tomo mi café y es un tiradero en el portazo de la bebida que traiga. Y las otras dos cosas más importantes, aparte del cambio de mentalidad y que van a seguir chichando los baches, pero que sean menores, como chicha en otros países, que chicha el bache y rápido se atiende, porque obviamente ya son pocos y se puede atender más fácil y el usuario es menos molesto, es el cambio de calidad, que creo que este cambio del SMA, el SMA es muy bondadoso, esta mezcla que están colocando en Zapopan y se ha colocado alguna vez en Guadalajara, los aeropuertos lo tienen, el GAP lo tiene, el aeropuerto, el autódromo de los hermanos Rodríguez y todos los autódromos del mundo es obligatorio el SMA, y es una mezcla muy bondadosa, porque tiene mucha grava, tiene mucho asfalto y esas dos cosas ayudan a que la mezcla asfáltica no se agriete y no se deforme y al mismo tiempo es resistente un poco o un poco más a lo que es el tema del agua. Pero sí es un cambio tanto de voluntad como de calidad, como de más recursos, obviamente, porque tienes un bache o tienes una habilidad con un mantenimiento y esa habilidad en un futuro va a ocupar un mantenimiento, no es como pintar una casa y decir que ya no la vuelves a pintar porque ya la pintaste una vez, tienes que volverlas a pintar después de un cierto periodo de tiempo, igual una habilidad... Y aunque sea alemana esta tecnología... Exactamente, aunque sea alemana, o sea, del país que sea, tarde o temprano hay que darle ese mantenimiento y no dejarlo de que... yo creo que también se ocupe un plan de mantenimiento y que lo continúe en las administraciones futuras, ¿no? O sea, que no se corte de cero, que se agarre lo que se ha hecho bien, que se mejore lo que no se ha podido hacer bien, pero que siga una continuidad para que tengamos una ciudad con cero baches o con los baches mínimos para usuarios. Bueno, ¿podemos en algún momento dado en Guadalajara o en Zapopan hablar de cero baches? ¿Existe esa mentalidad o existe ese sueño imposible? Bueno, en Zapopan estamos trabajando para ello, como bien mencionaba el doctor que viene en representación del colegio, tal vez nunca se puede lograr, pero sí hay que tener la capacidad de respuesta, ¿no? Es lo que estamos trabajando en Zapopan para tener una capacidad de respuesta adecuada y poder atenderlos a la brevedad. Y esa capacidad de respuesta se da con un mantenimiento adecuado. Nosotros ahí en Zapopan, como te mencionaba desde el inicio, adoptamos una gestión de pavimentos como se hace en las carreteras y hoy en día con ese bacheo rutinario, con este mantenimiento superficial, lo complementamos con dos situaciones que también van. Hacemos un sellado de grietas en rosas de concreto para que el agua no penetre, no vaya a ocasionar hay deformaciones y hacemos la implementación de un rejuvenecedor. Cuando tienes una calle de asfalto, ponemos una especie de impermeabilizante, que es líquido, y eso nos da más vida a nuestra calle. Entonces trabajamos ya hoy en día en mantenimiento preventivo, cosa que no se hacía. El bacheo es algo rutinario, algo emergente, que nada más es como una aspirina, ¿no? Entonces estamos trabajando de diferentes maneras. Y tanto es que el alcalde, Juan José Frangé, tiene una visión diferente. Hoy en día, la Dirección de Obras Públicas en esta administración lleva 120 kilómetros habilitados de pavimento de concreto hidráulico en diferentes colonias. Cabe destacar que Zapopan es un municipio desigual, tiene aproximadamente un millón y medio de habitantes, y medio millón de habitantes lo viven en la desigualdad. Teníamos vialidades de terracería, de zanja, donde no había servicios básicos. Hoy se ha trabajado en ello, y nosotros desde la Dirección de Pavimentos en Servicios Públicos nos estamos abocando a las vialidades ya existentes para darles un mantenimiento adecuado. Entonces, no hay una, como dice el alcalde, no hay una obra faraónica en Zapopan. Hoy en día, todo va enfocado a las vialidades, que es una necesidad urgente que la ciudadanía pide, como tú bien lo mencionas en todos los indicadores. Siempre aparecen en los primeros lugares los famosos baches. Sí, porque, por ejemplo, en el caso específico de Zapopan, hay zonas que son de primer mundo, lo vemos, o sea, que vives como si vivieras en Dubái, y hay otros donde es el inframundo total. Es decir, ni siquiera hay calle, pues, ¿no? Ni siquiera hay pavimento, ¿no? En distintas zonas, y hay zonas que también son agrícolas. Es, también por ahí está complicado, ¿no? Así es, y si, bueno, la ciudadanía se fija, a veces existía como la mentalidad de que nada más se tenían esas vialidades de colonias residenciales, donde están las plazas comerciales, ¿no? Sí, sí. Hoy en día pueden también checar en los diferentes portales, hay mucho trabajo de obra pública en las mesas, en la zona de Arenales Tapatíos, Mariano Otero que se está implementando, y no dejamos de darle mantenimiento a vialidades principales, como Avenida Vallarta, las laterales de López Mateos, como tú dices, lo que nos corresponde al municipio, estarlo atendiendo y mantenerlo en verdadera funcionabilidad para los ciudadanos de Zapopan. Bueno, y en el caso de Guadalajara, pues siempre hemos dicho de la calzada para acá y de la calzada para allá, y de la calzada para acá, pues todo está muy bonito, pero la calzada para allá, pues ahora sí que háganle como quieran. Bueno, también hemos migrado a cambiar el método, ya no solamente que sea correctivo, sino preventivo de igual manera, esto porque el mantenimiento preventivo siempre va a ser más barato o más económico que uno correctivo. Este tren de pavimentación también ya se ha empleado en la zona de lo que viene siendo el Panteón Guadalajara, la Avenida San Joaquín, entonces también estamos trabajando en el oriente de la ciudad, y bueno, este método pues estará aplicando, no solamente en las vialidades principales, como en este caso lo sería la Avenida Vallarta, Juárez, calzada del ejército, etcétera, tenemos vialidades que atendemos de manera prácticamente inmediata, en vialidades principales nosotros estamos atendiendo reportes de bacheo en menos de 24 horas, y en vialidades secundarias o alimentadoras nos tardamos un poquito más, aproximadamente entre 72 a 100 horas. Pero el chiste es que la gente lo reporte, a final de cuentas. Sí, para nosotros es muy importante que nos apoyen a realizar los reportes, puesto que si nosotros colocáramos un supervisor en cada una de las diferentes colones de Guadalajara, pues le restaríamos aproximadamente 400 manos, 400 picos, palas, rastrillos que pueden trabajar en la atención del bache. Por eso le solicitamos a la ciudadanía que nos apoye mediante los medios oficiales, que es la línea WhatsApp o la línea 070, en realizar sus reportes. El teléfono de la línea de WhatsApp es el 33 36 10 10 10, ahí pueden realizar su reporte, les va a contestar un pequeño robot, el cual les va a referenciar alguno de los servicios públicos que quieran reportar, en este caso sería el bache, y a partir de ahí nada más les pide una foto del bache y la ubicación, y nosotros estaremos atendiéndolo, puesto que nos llega inmediatamente para poder programarlo en las diferentes cuadrillas que tenemos en el municipio. Nosotros tenemos aproximadamente entre 15 y 16 cuadrillas trabajando diariamente y estamos interviniendo aproximadamente de 1,800 a 2,100 metros cuadrados de superficie de pavimento diariamente en aproximadamente 21 colonias diarias. Bueno, pues ahí están los datos, pero es importante, por eso aquí es importante, que no nos acostumbremos a que esto va a ser siempre. También nosotros tenemos que hacer cambios y en un momento, obviamente vamos a dar bien los teléfonos para que ustedes los reporten, el nuestro es 33 22 58 06 06, y vamos a los cambios. ¡Gracias! ¡Gracias! Bueno, baches, socavones, hoyos, pozos, bueno, nada más para que tomen en cuenta las afectaciones que ya nos dijeron que sí se pueden reportar y que sí puede haber, pues, una reparación de algunos de estos daños. Principalmente estamos hablando de llantas, una llantita así muy sencilla, mínimo te cuesta mil pesos, sus pensiones, pues ya ni se digan, cinco mil pesos o más, y otro tipo de afectaciones. Pero lo más importante es que, lo decía Pedro hace ratito, no podemos acostumbrarnos a que esto va a estar mal siempre, tenemos que hacer cambios. ¿Qué cambios necesitamos? Yo creo que el primero es, ya lo comentaban, el director de Servicios Municipales Zapopan, es tener una gestión de las vialidades, saber qué habilidades les duele, qué les duele, saber cuándo se atendieron, es decir, en qué años se atendieron, para saber qué se hizo mal, incluso para retroalimentarse qué se hizo mal y hacer ese cambio de que no era realmente lo que queríamos haber aplicado ahí. Porque luego vemos calles que parecen, pues ahora sí que pantalones viejos llenos de parches, ¿no? Un parche verde, un parche amarillo, un parche de esos, si fueran de colores, ¿no? Pero me refiero a que los tonos, los ve uno de lejos y dice, no, este ya lo taparon como 50 veces, ¿no? Exactamente. Sí, y a lo mejor la situación es que el bache solamente está como un mejoralito, como yo decía, una aspirina, y el daño viene de otra parte, ¿no? Entonces tendríamos que ver qué está originando el daño. Y sí, el hecho de tener secciones así como comentas, de colores, como si fuera tutti-frutti de colores, las vialidades, no es lo más complicado o lo más dañino al usuario. Lo más dañino al usuario es que incluso el agua ya no se vaya hacia los lados, ¿no? Que por este bacheo no se ha hecho bien uno de los cinco o seis partes o parches de baches y el agua quede en medio y para el usuario incluso es riesgoso, ¿no? Que pueda existir un tema de accidente, que obviamente el agua se siga ocasionando más baches sobre ese mismo bache u otros más que estén cercanos. ¿El agua es como el enemigo a vencer? Sí, es el común denominador para la formación de baches. Lo preguntabas al principio por qué se forman los baches. Yo creo que se forman por muchas razones, ¿no? Desde porque tienen poco asfalto, desde porque no se adhiere bien la capa, desde porque la geometría no fue la adecuada, desde porque no se compactó bien, se compactó en frío, se compactó con menos pasadas del compactador. Pero el común denominador es que cuando hay agua es cuando van a empezar a chistir los baches, ¿no? Porque obviamente el asfalto y el agregado tiende más el asfalto cuando hay agua a irse con el agua al asfalto. Y además el tema de la presión del neumático con la película de agua a inyectar esa película de agua hace que se separen las partículas, ¿no? Entonces, es el común denominador del agua. Sí, sobre todo porque al principio hablábamos de la fórmula perfecta para que todo salga mal. Otra fórmula perfecta es, pues ya son calles viejas, muchas, y hay muchos vehículos, hay más vehículos. Y a eso súmale el transporte, ¿no? Cada día hay más transporte público también, pues todo eso también influye, ¿no? Me imagino. Sí, claro. El tema de las vialidades con tránsito van a hacer que la combinación de agua y el tránsito se genere el bache más fácil. Pero incluso una vialidad, aunque no se circule mucho, pero no esté bien diseñada, el bache puede aparecer de forma más paulatinamente, pero puede aparecer, ¿no? por la misma escurrentía del agua puede ir quitando las partículas de grava y asfalto y tarde o temprano va a aparecer el bache con el tiempo, ¿no? Pero sin embargo, con calles como comentabas, con mucho tránsito, esto va a ser más fácil. Bueno, ¿qué cambios necesitamos en Guadalajara particularmente? Y bueno, cambios, pues absolutamente todo lo que no es medible no es mejorable. tenemos nosotros ya el sistema de mapeo de la ciudad donde tenemos de manera digital todos los reportes que vamos recibiendo de bacheo y como mencionaba Pedro, estamos haciendo una gestión de pavimentos y estamos analizando qué puntos se están volviendo críticos en la ciudad para ya no tener que atenderlos con un bacheo, sino que pasemos a migrar a atenderlo mediante obra pública porque quizá en esa zona ya nos encontramos con que la infraestructura ya sea hidráulica sanitaria o pluvial que corresponde a CIAPA no se encuentran las condiciones adecuadas, bueno, entonces todo lo que esté debajo de la capa de rodadura pues sufrirá afectaciones a partir de esto. ¿A usted sí les hace caso al CIAPA porque a nosotros nunca nos pelan? Bueno, hay una comunicación, hay un canal de comunicación ahí donde se nos ha apoyado en atender algunos socavones de manera emergente pero de igual manera pues nosotros también podemos apoyarles a ustedes en lo que le tengan ahí algún inconveniente. Referente a esto pues tendríamos que emigrar a todos esos puntos críticos atenderlos ya de una manera integral cambiando estas líneas de infraestructura inferior y hacer una conformación exacta del diseño de pavimento que se va a requerir de acuerdo al tipo de vialidad. si va a ser una vialidad con un tránsito de diario promedio alto pues tendremos que tener espesores quizá más altos de carpeta o si es una vialidad con un tránsito moderado pues tendremos que tener el diseño adecuado y no todas y cada una ser un modelo para toda la ciudad. cada vialidad tiene diferentes características y diferentes tránsito al cual se tiene que adaptar este modelo de gestión integral de pavimentos. Sí, o sea no es lo mismo por decir algo Lázaro Cárdenas que Montevideo por decirlo en términos generales. Bueno, a ver repítenos cómo le hago en Guadalajara particularmente ¿cuál es el WhatsApp? El teléfono de WhatsApp es 33 36 10 10 10 ustedes lo agregan como un contacto más a su lista del teléfono lo buscan en WhatsApp e inmediatamente le escriben muy buenos días te va a responder hola Chato ¿cómo estás? ¿qué quieres reportar? a partir de ahí despliega un menú de los diferentes servicios públicos a reportar donde se encuentra bacheo luminarias poda de árboles etcétera vamos a seleccionar la opción de bacheo les va a pedir que les describan le den una breve descripción del problema de qué se encuentra y les va a pedir una fotografía y su ubicación inmediatamente que ustedes envíen la ubicación y la fotografía van a recibir un folio de atención con ese folio de atención ustedes pueden darle seguimiento por medio de transparencia de este reporte y una vez que nos llega nosotros lo programamos lo atendemos y ese reporte cuando sea atendido ustedes van a ser retroalimentados en su celular con las fotografías de la cuadrilla trabajando en el punto y de cómo quedó el trabajo final y si te comprometes a que esto porque yo he dicho en muchas ocasiones a través de los medios estos digitales me puede llegar mañana un refrigerador pero reportar un bache no pues es como si te comprometes a que si la gente va a recibir la atención es un total hecho si es un total hecho este modelo se tiene implementando desde el año pasado 2022 y bueno ha sido un éxito con la ciudadanía y la realidad de cuentas es que todos y cada uno de los reportes que damos de baja no los podemos nosotros dar de baja a nuestra plataforma si no retroalimentamos al ciudadano con las fotografías de las cuadrillas trabajando en sitio bueno en el caso de Zapopan donde lo reporto cuál es el whatsapp o con cuál es el procedimiento de igual manera de ciudades armadas tenemos el whatsapp que es por ese sinónimo de Guadalajara y Zapopan el número es el 33 38 18 22 22 donde los atiende el bot que es el chato que pueden levantar su reporte con la ubicación una foto de la avería que están reportando en este caso los baches pero también tenemos una línea telefónica que es la línea 24 7 y el número es el 33 24 10 10 0 0 33 24 10 10 0 0 bueno cuál es la más efectiva las dos las dos les damos seguimiento oportuno este en el caso de los baches te digo ahorita tenemos abiertos 304 que si no se incrementan eso en tres semanas están atendidos todos cabe destacar que un reporte no es un bache es una vialidad completa pero con esta capacidad de respuesta que hoy día tenemos creo que lo podemos atender a la brevedad y también te comprometes a que la gente va a recibir una atención adecuada así es nos comprometemos a ello digo el trabajo que se ha venido realizando en Zapopan que es un trabajo de continuidad ya desde el 2015 nos ha permitido muchas cosas uno que se implementaran este tipo de plataformas para que la ciudadanía reporte dos la creación de la coordinación de cercanía ciudadana donde tenemos gente a pie y en diferentes vehículos levantando reportes que eso si no los quisiéramos atender pues no creamos ese tipo de organización hoy en día ya el alcalde más preocupado en ello ya sabiendo que estamos bajando los reportes en los diferentes indicadores que hay y creamos un programa que se llama Reparatron incluso vamos viendo todas las habilidades antes de que la ciudadanía nos reporte nosotros estar atentos para poder solventar todas las inquietudes que hay de servicios públicos tanto de bache luminarias arbolado basura etcétera y vamos bien creo caminando con la ayuda de los ciudadanos claro reportando todas las anomalías que hay en la ciudad bueno y que cambios se necesitan particularmente fíjate que en Zapopan como te comentaba desde el inicio venimos trabajándolo desde el 2015 nos ha permitido varias cosas hacer y primero hicimos una medición a pie por las diferentes plataformas que hay que nos accede como maps etcétera pero hoy en día después de implementar ya procesos de bacheo emergente rutinarios programas de mantenimiento superficial programas preventivos hoy en día vamos a hacer van a ver los ciudadanos en las diferentes vialidades un carrito que van a andar ahí circulando como los carritos de Google pero este carrito aparte de medir las dimensiones de la vialidad saber qué tipo de pavimento es manda una descarga eléctrica al suelo y sabemos hasta dónde está la afectación de ese tipo de pavimento y eso nos permite entrar en la gestión de pavimentos para saber cuándo tenemos que reparar esa vialidad y hasta qué profundidad no simplemente a veces no es necesaria que aparezca el bache ya sabemos que la tenemos que atender a una brevedad si no nos van a empezar a aparecer los baches eso nos permite dar una planeación adecuada y poder atacar antes de las anomalías entonces sí estamos muy convencidos de que en la prevención está la solución para poder tener unas vialidades al 100 y bueno como decía el doctor saber bien esa gestión para saber en tiempo y forma cuándo atacar siempre habrá baches pero tendremos ya la capacidad de respuesta para atenderlos al mínimo tiempo bueno quizás el cambio más significativo es seguir insistiendo de que más allá de lo que significan los baches pues podamos tener una respuesta de las autoridades en este caso Zapopan y Guadalajara aceptaron el reto tengo que decirlo también que se invitó a otros municipios que sí se rajaron en el caso de Guadalajara y Zapopan aceptaron el reto pues aprovechemos entonces reportemos nuestro bache nuestro teléfono ahí lo tienen 33 22 58 06 06 ya vieron los teléfonos de Guadalajara y de Zapopan para que de alguna manera algún día se cumpla el sueño posible de ya no tener tanto maldito bache bueno a nuestros invitados muchísimas gracias al equipo de producción gracias al equipo de información soy Leonardo Schuebel cambio y fuera y no 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 todo no CC por Antarctica Films Argentina